Dime tu nombre Mira esas estúpidas caras Nos envía Franklin Oigan, carajo Sé lo que hacen aquí, ya los vi Buscamos la estación de servicio Chaps Ah, sí? Pues, buena suerte No hay ninguna luz desde aquí hasta allá Están bien jodidos, eh? ¿A eso creen? Bueno, da igual, entra a la casa Yo encenderé las luces Jack, quédate y establece una conexión Com con este tipo Ah, sí, bien, hablaré con tu bote de basura Confía en mí, muchachos No lo estropees Oye, hombre, voy a cagarla No volveré a ver tu culo Porque te vas a morir Voy a matarlo Hay mucha mierda allá adentro Así que cuidado, eh? Tus balas Vete ¿Aún hay luz? Oh, oh Estoy jugando con ustedes Mira nomás Vente Damina ese pasillo ¿Listo? ¿Listo? ¿Eres de los tres? Eran cuatro, ¿no? Eran dos y dos No No Marcos, ¿dónde está afuera? ¿Nos dejó a morir, en serio? Sí Tienes que esperar Si te falta galleta No 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 Hay mucha mierda allá adentro Así que cuidado ¿Eh? Mira Que si vas allá ¿Aún hay luz? Oh, oh Estoy jugando con ustedes Jugando y Es que si, si Ya que estaba el juego No, lo puedes patear Ya te dio miedo Ah, hacia el otro lado Oh, una cocina Y todo el rollo Pero mira los detalles Que hay un vino Aquí eran todos Aquí eran todos Sabía que eran alguna parte del juego ¿No es escopeto, Magnum? Sí No, Magnum Qué golpiza nos dieron Estaban escondido Vean nada más para que te acuerdes que está en la locura ¿De un rasguño cuánto bajan, no? Sí Hay mucha mierda allá adentro Así que cuidado ¿Eh? Todo eso pasa por pendejos Pues Pues o pues 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 Ahí queda ¿Aún hay luz? Oh, oh Estoy jugando con ustedes Sí, anciano Maldito gordo Esto es re gordo Oh, sí Esto sí se me hace Es la pinta, güey Sí, de andar sí puedo, güey Y cuando ves, tómalas ¿Sabes qué? Olvídalo No me vea Buenas pedas, ¿eh? Ven Sal de aquí Salí en otro ¿Qué pasa, perras? Oh, esto apesta ¿Acaso estas cosas están hechas de miedo? Madre mía ¿Qué hay allá? Vamos Espera, espera ¿Quién es? ¿Quién es? Colisión de orden De orden De orden El El STO ¡Corre! A ver si funciona tu truco No veo nada por el humo No sabes Pendejo Allí está Otro anciano ¿Qué es este equipo? ¡Papanatas! ¡Mira este lugar! Has reducido a cenizas la mitad del barrio Y tenemos locos de Krill Pisándonos los talones ¡Todo gracias a ti! ¿Qué? ¿Dónde está el Junker? Pensé que no lo conseguirían Así que No llené el depósito Supongo que ese es su trabajo El Surtidor está por ahí Entren aquí Tengo municiones atrás Mantente lejos del mostrador de enfrente ¡Salidos de los Junker! ¡Gracias a ti! ¡Vamos! ¡Gracias a ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias a ti! No voy a ir con ustedes Tengo uno ¿Le diste? ¡Carga el arma! ¡Claro que sí! Esta está chida que aguanten ¡Eso tiene que poder! ¡Cúbranse todos! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vamos! 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 Me la llevaré Control, tenemos el vehículo Volvemos a buscar al resto del pelotón Rápido, Marcus Los Locust y los Krill Han lanzado un ataque importante en su posición ¡Mierda! ¡Entren! Ese es su caso ¡Drum! ¡Vamos! ¡Drum! ¡Listo! ¡Drum! ¡Allá arriba! ¡Maldición! ¡Entren! ¡Otra vez no! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡A la izquierda, cabeza hueca! ¿Tu misión favorita? ¿Tu misión favorita? ¿Tienen que hacer Krill? ¡Usen la torreta UV! ¡Esta chatarra sólo puede encender la torreta o el motor! ¡No los dos! Ya viste todos los detalles que hay, esta igual de jodida, se ve mas oscuro ahi, te dijo como aprender esa cosa, ahi estan los primeros no salieron todos de enfrente verdad, te acuerdas cual era el otro punto ahi de frente cabrón 6 en punto, quieres que te preste mis anteojos ahhh oh vegana crieada alejenlos de mi creo que si mireles fuera mejor en marcha Yo me acuerdo de que está arriba más de esta cosa. Está ahí adelante. ¡Cuidado! ¡Hacia arriba! ¡Ah, mierda! ¡A izquierda! Tengan como patitos. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Uno de ustedes, idiotas, tiene que usar la torreta, U.B. Es que no dejamos de ser ganado. ¡Aunce en punta! ¡Ahí, ahí, a mi lado! ¡Un beso debe hacerlo, indésiles! Seguirá en el otro. ¡Déjame! ¡Ah, era más raro lo vi! ¡Cómo estás arriba! ¡Ese ya no tiene tanto... Es que no se ve ya, güey. ¡Sí! ¡La vuelta a la izquierda! ¡No lo empezamos aquí! ¡No, cuida las luces! ¡Ah! No gira todo lo que dé. ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Cuidado! ¡Sí! Ya, verdad. Llámales sus casas. No es fuego, cabrones luz. Ah. Nada mal... ¡Yo, tengo reversión! ¡Una caja me detuvo! No, ya pasamos por aquí, ¿no? ¿Ya viste que atrás había tanques, por ejemplo, atrás? Atrás, creo. ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Alejelo de mí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, no! ¡Imbéciles! ¡Ahí! ¡Este horrible! ¡Ah! Corre, ¿por qué? ¿Qué espantan? Nadie está en tu carro. Llegó aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! Déjame en la viga, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Qué rico! Ya viste, tres. ¡Vamos! 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 ¡Ahí, tres! ¡Vamos! ¡Uno de ustedes! ¡Cuidado! ¡La próxima vez me quedo en la gasolinería aunque explote! ¡Ja, ja, ja! Lo logramos. ¡Soy Marcus! ¡Tenemos el Junker! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¿Están en camino o qué? ¡Aca nos estamos hundiendo! ¡Ya casi llegamos! ¡Sí! ¡Parece que necesitan su ayuda! ¡Hagámoslo! No hay una medalla por ahí. ¡Sí! ¡Mira! ¡No para esto! ¡Qué detalle! ¡Cúbranse todos! ¡El acujero ha sido cerrado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡No te detalle! ¡Ah! ¡Soy la esta! ¡Bien! ¡No te detalles! ¡Ahhh sí! ¡Bien! ¡Vaya los dos! Allá abajo Explota ¡No hay compiladores! ¡Guarda el polvo! ¡Ah, maldición! ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡No lo veo! ¡Oh, gira! ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Ah, caí uno! ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¡Ah! No. Sulta la piedra. Así es la piedra se engaran, esa. ¡Y esa aquí en él! Necesito municiones ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Ooooh! ¡Sí! ¡Arden! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Apaga esa mierda! ¡Apaga esa mierda! ¡Apagada! ¡Sabad! ¡Favorbamos! ¡Apagada! ¡Hasta la cerraría! ¡Apagada! ¡Apagada! Gracias por ver el video.